La policía le acaba de pegar a tus compañeros Sí, sí Le acaban de pegar a Bernie que vino a reunirse con ustedes Sí ¿Sabes que policía vino? No ¿Sabes que policía de la ciudad? Ah, sí ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y a mí me parece... Es que son pro gobierno, son pro gobierno Son pro gobierno Y esa paña al chorro y delincuente Que le dan wifi, le dan plata Porque les pagan Por fin Bernie sintió lo que sentimos todos Nosotros salimos a laburar No es peronismo esto Esto no es peronismo ¿Sabes lo que es esto? Insisto, insisto Luli, lo que quiero decir